Hey, hola amigos aquí Bode, el día de hoy estamos en Little Nightmares, vamos a continuar donde la dejamos Parece ser que el juego no es demasiado largo, me parece que me faltan alrededor de 3 biomas o algo por el estilo según vi en los logros de Steam Y muchas personas parece ser que lo han completado en menos de 6 horas o algo por el estilo, así que tal vez no estemos extremadamente lejos de terminarlo en sí Probablemente unos 3 videos más, 2 o 3 videos más Pero ya veremos Oh, de hecho es acá hacia donde están mandando a los niños ¿Estos infelices se comen a los niños? Es muy probable Es lo que yo me imaginé No, creo que tenemos que ir en... Ya sea un gancho No creo que me pueda agarrar de estos Probablemente me tengo que agarrar del gancho Sí Ok Es que están... Oh, genial El siguiente vamos a llamarlo jefe De esta zona El anterior Con el anterior no teníamos que hacer ruido, me pregunto cuál será la mecánica de este Y en la primera zona realmente no tuvimos... Oh Dios, otra vez tenemos hambre En la primera zona no teníamos una mecánica en sí Solamente eran esas puertas extrañas que nos veían y nos convertían en piedra Pero no había un jefe como tal Sobre amiguin Oh, wow ¿Qué pasó por acá? Hubo un sonido fuerte Oh, la rata Quedó atrapada en la trampa para ratones Vamos a tener que comer la rata Oh, wow Sip Oh, wow Oh, Dios Supongo que... Supongo que de morir a comer una rata Supongo que eliges sobrevivir, pero... No le quita lo impactante y lo triste del pobre infeliz que estamos controlando Menos que esta vez no nos atraparon Mientras estábamos comiendo Fue como muy mala onda la persona que nos atrapó mientras estábamos comiendo Hermanos largas Probablemente tenemos que tirar esta No parece... Sí, ahí está No Ay, ¿es en serio porquería? Y tampoco podemos... Agarrarnos No, sí, sí, sí Nada más fue un error ahí Por el cual no podíamos tirar esa cosa Vale Oh, genial Sangre Lo que más quieres ver en este juego Ok, otra vez con este tipo de... De... De interacciones En los que tienes que... Utilizar el movimiento De lo que de nuevo yo creo que es un barco Para poder... Hacer los rompecabezas Bueno, en este caso no Pero nos mostró que podíamos mover este carrito Me pregunto si habrá algo donde está esa luz Es como una puerta de cocina, ¿no? Bueno, sí, estamos en una cocina De hecho, esta es la cena Tengo una zanahoria ¿Por qué no te... ¿Por qué no comes la zanahoria? Dios mío, te va a dar hambre pronto O pudiste esperar 5 segundos más Y comer zanahorias Y rábanos Y cosas así Por eso no te llama mucho la atención, amiguito Pero... Es mejor que una rata Puede tener enfermedades Eh... Uh, genial Ahí está el infeliz Este Hola ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Parece que no estás tan bien Es un hombre ocupado Así que, bueno Un hombre gordo y ocupado Ok, supongo que... Oh, de hecho aquí hay algo para ir Ok Vale, simplemente No nos tiene que ver, supongo Será lo mismo que... Oh, Dios Es en serio Vale, tendré que ver ¿Cómo diablos tendré que pasar por ahí? Si simplemente... Tengo que evitar que me vean Tengo que evitar que me vean Gracias por ver el video. 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 Oh, Dios mío. Bueno, supongo que tenemos que llegar a esa como mochilita de mimbre por allá. Ok. Después regresar con la llave. Lo cual no diría va a ser muy sencillo que digamos. Veamos. No, de hecho tenemos que subir por aquí. Ok. Ok. Tenemos que ir por acá aparentemente. Vale. O tal vez al final sí tenemos que regresar con la llave, pero tal vez tengamos que pasar por varios lugares antes de eso. Había algo por acá. Había algo por acá, pero creo que fue uno de sus amiguitos que luego les gusta correr. Vamos a ver. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta, pero vamos primero para la izquierda. Vamos a abrir esta. No parece que haya nada por acá ¿Será que tenga que saltarse Este lado? ¡Uy, Dios! ¿De qué diablos me sirve estar haciendo esto? Seguramente no puedo subir por acá Hola, cocinero Tiene que juntar dos cabos individuales Porque no cabe Oh, genial, me vio Supongo que puede llegar tranquilamente ahí Oh, de hecho no puedo Está muy gordito y muy chavarrito No se me escondo Oh, Dios mío, ¿a dónde diablos se fue? Pobre infeliz Bueno, pero me va a agarrar, creo Porque, uh, wow Menos valí queso, creo, aquí, ¿no? ¿O no? ¿Tenía que ir por la puerta? ¿Por la parte de arriba? No creo realmente, pero No puedo subir por acá, así que No tengo muchas opciones Al menos no me maté ahí Perfecto Perfecto Oh, me elevó Espera, no, hacia abajo no Maldición Exactamente lo que esperaba ¿Dónde diablos estoy? Oh, no Regresé al mismo lugar ¿Y sin la llave? Ok, ya vi ¿Dónde está la llave? Está ahí Aunque no tenga ni la menor idea Como diablos la voy a conseguir Ok Ok Vamos Ahora Agáchate porque probablemente va a venir el desgraciado ¿O no? ¿No vuelve a venir? Según yo vuelve a venir Espero que no Ok, aquí tengo que dejar a la fuerza la llave Hacer esto A ver la llave Y vámonos Ok Y hacer esto una vez más Genial Aunque ahora que tengo la llave Está siendo otro patrón, creo Oh no Me voy a ver ahí Oh Dios mío No me veo Ok Corre amiguito Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Genial Montón de ruido ¿Puedo empujar esto? No puedo empujar esto Tengo que ir para arriba Ok Supongo que tenemos que ir a ese pequeño ascensor O a esa palanca ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca, por cierto? Oh Me parece que la puedo agarrar O no tengo ni la menor edad Ahí está Oh Imagino que tengo que ir hacia acá Sí Vale Dejame buscar un trozo de carne ahí Pero imagino yo que todos Todos los pedazos de carne Son niños Y no me ha agradado mucho la idea Puedo subir aquí Sí Vale, cool Ok Máquinas Uh Hola Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Oh Sí, es que casi me mató ahí Realmente entiendo Por qué a muchas personas Les gusta Little Mimers Pero tengo que decir que Yo no soy tan fan De este tipo de juegos De sigilo De nuevo No es que no esté disfrutando Ni nada por el estilo Pero Es simplemente cuestión De gustos personales Ah Pero entre los gráficos Y el suspenso De nuevo entiendo Por qué a muchas personas Les gusta este juego Y por qué me lo han recomendado Varias veces Y aquí Podemos ver Como no tengo ni la menor idea De dónde diablo Ciri Pobre e infeliz Se murió Y se lo está comiendo Una rata O la rata lo mató No creo Y eso que Salvamos a varios No creo que esto Tenga que ver con nada Pero Obviamente eso No se va a abrir Así como así Esta puerta No se puede abrir Tengo que ir a la fuerza Por la puerta Para ir al lado derecho Ok Ok Tal vez tengo que Balancearme No sé hasta dónde Tendría que llegar Pero Oh no Maldita sea Casi me mata Un jamón Un jamón De niños Probablemente Lo cual es muy triste Tendremos que hacer esto Otra vez Pero con Ese cuerpo Un poco más grande Probablemente Tuvimos que hacer esto Por el Jamón Ah ok Tal vez tengo que poner Los jamones aquí Y abrir la compuerta Y no sé Atascar la máquina O algo De alguna manera Cayeron esos dos Y nada más Ah Esperen No había visto Esta palanquita Oh wow El no saber De qué diablos Son estas cosas Lo hace muchísimo peor Oh wow Es Vale Un rompecabezas Interesante Por decir algo Caemos aquí Así que me da la impresión De que voy a tener Que ocultarme pronto En esta zona Como lo que pasaba Con hermanos largas Que tuvimos Una pequeña persecución Con él Ah Otra llave Genial Que siento Que va a venir aquí Sí El gordito Oh Oh Queso Espero que no Queso de niño Oh dios Tendremos Tendremos que Bajar En el ascensor Y después ir A algún otro lado Para la llave Estaba pensando Por alguna razón Que igual Y él dejaba Caer la llave O algo por el estilo Pero Creo que no Es el caso Muy tarde Espera Tal vez no es muy tarde Agarra esto Oh dios No puedo ir A ningún lado Oh no Ok Va a ser algo interesante Infeliz Podría ir El ascensor Otra vez Pero no tiene Ningún sentido Porque subí El ascensor Oh wow Está Oh dios Dios mío Aquí me va a ver De ley Pero no sé A dónde más ir Oh wow Se ve realmente Como una persona ¿No? Oh dios Dios mío La llave está ahí Desgraciados Y Dan Parece ser Muy poco tiempo Me imagino yo Que tendremos que Llamar su atención O algo De este lado Agárrala Agárrala La llave Vámonos Oh dios Corre 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 Ok Tenemos poco tiempo Para hacer esto Porque el infeliz Ya viene Vamos a mi Impola Ahora Empuja Empuja Oh no No Oh ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Aquí 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 Ok Quería ver si podía empujar la puerta Pero vi la manija Y después vi este pequeño escondite aquí Ok Oh dios mío Espera ¿Y ahora qué? Regresar a la puerta de arriba No parece ser que tenga mucho sentido Si al final tenemos que abrir esta puerta La verdad Dejado Seme abierta Igual tenemos que Hacer algo Por aquí Aunque no Oh wow Dios Al Basurero Tiene este tipo de basureros en los Estados Unidos ¿No? En los hoteles precisamente Específicamente O en Edificios muy altos Cool Oh genial Otra vez El ver qué diablos están haciendo Podemos salir por aquí Al menos es un amigo muy limpio Tiene buena higiene Se nota sobre todo en su persona Oh Son dos Con razón había Uno durmiendo Por ejemplo Ok Supongo que este será todo El final de esta zona Porque Más o menos fue lo que pasó Con las manos largas Tendremos también que matarlos O Echarles las manos O algo A ver No me puedo salir por ahí Porque me van a ver Inmediatamente Así que Me imagino yo Que tengo que Hacerlos venir Tal vez O tal vez Se van a mover Cuando yo esté aquí Agachado Tengo que ir a sus espaldas Ay Dios No sé dónde está El otro infeliz A ver Estoy lleno de espuma Ay Dios Por favor Bien Ahora que ponga. Oh dios. Ok. Oh dios. Qué bueno que tiene la visión de un topo, porque si no, cualquiera me hubiera podido ver ahí. Menos él, aparentemente. Agradable sujeto. Con vista de topo. Ok, tenemos esto activado. Lo que significa... No estoy seguro qué significa. Ok, eso está activado. Está cool, pero... Oh, Dios. ¿Hacia dónde tengo que regresar? Para. Pero hay que subir por ahí. Tal vez, pero no sé si este infeliz se va a mover. En esos momentos de suspenso es cuando realmente no quiero morir, porque no sé hasta dónde me van a regresar si estos desgraciados me atrapan. Ay, no. A ver, tienen visión de topo, pero aún así no me quiero arriesgar mucho. No es que vienes por acá, desgraciado, porque... ¿Por acá? ¿O no? Espero no hacer mucho ruido. No quiero agarrar estos trastes, porque sé que se van a caer o algo. Ok. No. Ok, no me pueden ver desde acá, así que puedo saltar tranquilamente y morir. ¡Oh, Dios mío! Corre, 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 corre. Ok. No puede ser. Quiero ir a la tablita que está aquí. ¿Sí puedo llegar ahí? Parece que no muero. Ok, sí. Bien. Y ahora... Agarra esto. Ahorita que venga el ganchito. Estoy con el botón de agarre. Vámonos. Uf. Todo lo que hay que hacer. Es lo que había pasado la otra vez, que ya nos habíamos dado cuenta de que... ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde mal y feliz? De que son muy chaparritas y no nos pueden llegar. No me agrada que el otro. ¡Ay, Dios! No, el otro está aquí. ¿Podría agarrarme de aquí? No, tengo que bajar acá. Ok, corre. No, me equivoqué. No. No puede ser. Estaba tan cerca. Aunque me dejan aquí. Vale, gracias. ¡Wop! ¡Corre, Miguel! ¡Corre! ¡Vámonos! Pudrense. Sería cool que intentarán subirse a los ganchos o algo, ¿no? Vale, la cocina. Logro de Steam, así que ya salimos de esa parte. Vale, no matamos a todos, definitivamente. A todos los jefes enemigos. Solo los más persistentes, parece ser. Eh, oh, wow. Vale. Dios mío. Las estructuras en este juego son gigantes. O sea, comparado con los enemigos, los llamo jefes o monstruos de zona. ¡Oh, wow! ¡Oh, vale! Sí, estamos en un barco. ¡Oh, wow! Se están subiendo. Estamos... ¡Oh, de hecho! ¡Wow! Si no estuviera tan ajetreado el mar... Podríamos lanzarnos a la... ¡No, espera! Están subiendo de otro barco. ¡Qué lástima! Pensaba que podríamos como... Ya saben. Irnos a la orilla y escapar, pero no. Hubiera sido muy fácil, ¿no? Pero si las estructuras son muy grandes, ¿no? De nuevo, los enemigos principales, el cocinero y el manos largas, tiene sentido que sean grandes comparación de nosotros. Somos unos niños. Pero todas las estructuras son muchísimo más grandes. Incluso que los propios enemigos. Vale, misterio resuelto. Estamos en un barco y por eso me mareaba. Ya me acostumbré, por cierto, a eso. Así que no me estoy mareando ya. Oh, wow. Espera, ¿qué? Esos... Al menos todos esos parecen ser pasajeros relativamente normales. A ver. Normales dentro de lo que cabe. Parece un mundo distópico. En el que comen niños, pero... Y por eso están tan gorditos. Eso se entiende, pero... De nuevo, parecen más pasajeros normales. Que a los enemigos que nos hemos enfrentado. Hasta ahorita. Realmente es bastante misterioso el juego. Te da mucha intriga. Te deja mucho que pensar. En varias circunstancias. Pero, por ejemplo. Ahí logramos, entre comillas, como salir del barco. Bueno, no salir exactamente, ¿verdad? Pero... En este punto ya no sé a dónde diablos queremos llegar. ¿A dónde quiere llegar nuestro personaje? Porque... Bien podríamos habernos quedado fuera. Y ver alguna manera como de escapar. Pero por fuera. Así que tal vez estamos buscando a alguien. O tal vez si no llegamos a cierta parte no vamos a poder escapar del barco. Vamos, que se vean más normales que... Y no parece ser que... Uh, ahí está la... La... Como la geisha. Y es de la que habíamos estado rompiendo las... Pequeñas estatuas. De hecho, no lo había notado. Pero es... Toda esta parte... Se ve como arquitectura japonesa, ¿no? Vale. Es interesante que esté ahí. Estas dos eran esclavos también. Me pregunto qué nos harían ellos. Si quedamos encima de ellos. Tengo que parecen esclavos porque van de una línea. Hacia todos lados. Pero realmente quién sabe que sean. Pueden ser pasajeros. Por todo lo que sabemos. En este punto. Están comiendo, ¿no? Sí. Están comiendo lo que sea que estuviesemos... Que estuviera cocinando, por ejemplo. El cocinero y tal. Y bastante, además. Me recuerda mucho... Una forma distópica de Wally. Bueno, Wally también era distópico en sí, pero... Y que todos estaban súper gordos y ni se levantaban, básicamente. Una forma retorcida de Wally me recuerda a esto. Y no parece que estos en específico... ¡Ay, Dios! Iba a decir que estos en específico nos quieren comer, pero sí. Parece ser que sí. Olviden lo que dije. Todos nos tratan de comer. ¡Ay, Dios! Sí subió por ahí. Espera, ya sea donde diablos tengo que ir. ¡Oh, genial! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Oh, wow! Olviden lo que digo. Solo que están muy concentrados comiendo. Pero por lo general parece ser que también quieren... Comernos a nosotros. Mientras más fresco, mejor, supongo, ¿no? ¿Vuela de infelices? Espera, hay algo acá abajo. Espera, no hay nada acá... ¿Puedo mover esto? Sí, ok. Bueno, ya vio por qué no quisimos escapar, por ejemplo. ¿O será un servicio? Había un botón para hacer algo con él, ¿no? ¿Será un servicio que provea esa geisha? ¿A este tipo de pasajeros? ¿Que les gusta el canibalismo? Sí, los podemos abrazar. No sé, tal vez es eso. ¡Oh, genial! Tenemos que ir esquivando toda esta bola de infelices. Pero son demasiado gorditos como para... Y les vale quesadilla realmente que... Que nos vayamos. Solo siguen comiendo. Igual tienen comida ahí. Solo que sí pueden atrapar la comida más fresca. Mejor supongo para ellos. ¡Soltó! ¡Ay! ¿Por qué hay comida aquí? Mejor supongo que es una mesa flotante, ¿no? Dios, realmente terminas asqueado un poco de este juego. Tal vez tu imaginación te dice que es lo que está pasando, pero... No necesariamente. Es lo que nos imaginamos. Tal vez. Tal vez sí. Algunos son un poquito más activos, parece ser. Uy, casi no llego ahí. Dios. Algunos no prestan tanta atención, algunos no se mueven tanto. Algunos definitivamente deciden... Poner más energía en tratar de atraparnos. ¡Oh, genial! Supongo que los tendríamos que atraer hasta acá. ¡Corre, amiguito! ¡Oh, Dios mío! ¡Desgraciados! Vamos a atravesar por aquí. ¡Oh, estoy escuchando el elevador! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No sé qué hacer. Solo me voy a quedar ahí. Esperando que no me vea aquí, pero... De hecho, tal vez tendríamos que ir hacia... ...hacia esa parte. ¿Podría romper el espejo con esta lada? Sabía que el espejo tenía algo que ver, pero estaba checando la pared contraria en lugar de tratar de romperlo. Y esto es bastante creepy. Alguien espiando los baños. Pero, ¿quién lo diría en este barco, en este barco, todo creepy de por sí. Es lo que menos te sorprende, supongo, realmente. Después de todo esto. Ok, ahora podemos pasar por arriba. ¡Uy, Dios! ¡No te caigas! ¡Uy, Dios! ¡El cocinero otra vez! ¡Oh, wow! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh, hay una chinita ahí! Ok, es difícil caminar en esos desgraciados tubos. Oh, esto va a estar un poco complejo para mí. Por alguna razón. Ok, aquí voy. En teoría puedo bajar. Creo. Yo podría bajar y regresar. Pero a esta altura, literalmente, el personaje muere. Así que tendría que caer... Justo... En la mesa para agarrar, por ejemplo, a esa chinita. De hecho, ahorita que lo piense, es lo que tengo que hacer. Porque así puedo subir acá. Y después... No. Ok, tal vez no lo tenía que hacer. Ah, hay algo acá. ¿No? No. Pero simplemente hay que regresar. Pensaba que igual me podía colgar por ahí. Pero no parece ser que haya nada en la derecha. Así que supongo que solo tengo que irme. Sí, porque de hecho subimos, creo. No recuerdo que habíamos estado aquí. Hay algo hacia la izquierda. Ok. Ahí, déjalo. Básicamente, si los abrazamos es cuando los rescatamos, ¿no? Son estas zonas ocultas. Donde podemos encontrar a los amiguitos estos para rescatarlos o las muñequitas para romper. Ok, tenemos que ir a la fuerza por esta puerta de acá. Hay bastante movimiento. Oh, Dios mío. Tienen las máscaras incluso, ¿saben? De la cultura japonesa. Como de Onis. De demonios. Oh, Dios mío. Oh, wow. Tienen bastante fuerza. Tienen bastante fuerza. Tienen bastante fuerza. Tienen bastante fuerza. Mientras más corre, más se cansa. Y eso hace que vaya un poquitín más lento. Y da para toda esa escena de persecución. Se ve que vamos a tener una escena de persecución, al menos en este juego. Es de mínimo. Oh, genial. Tanta comida y bueno. Para ser sinceros, parece ser que no era exactamente comida que fuera muy apetitosa para el... Para el que prefieras comer rata. Yo creo que probablemente sabes de qué está hecha esa comida. Que en el inicio pensaba que parecía más una enfermedad esto, que hambre realmente, pero... Bueno, después de las escenas, supongo que... Queda claro. Nos quiere dar la comida. Oh, no. Nos comimos al pobre feliz. Oh, sí. Sabía que iba a pasar cuando él le estaba cargando la salchicha. Oh, no. Qué triste. Pero realmente, de nuevo, creo que... Tiene cierta manera de sentido porque... No sé qué son esas cositas. A decir verdad, pero... Tengo mucha seguridad de qué es esta comida. Así que, de nuevo, supongo que nuestro personaje prefiere comerse estas cosas que simplemente parecen criaturas. A comerse, pues... Básicamente carne humana, probablemente. Y de sus compañeros, niños, lo que sea. Porque recordemos que... Uno nos aventó un trozo de pan. Hay una... Una figurita ahí arriba. Así que, probablemente tenía amigos. Que no pudieron escapar. Y él sabe lo que le pasan a todos estos, así que... Uh, ahí va la chinita. Que realmente es japonesita, pero ok. O, querremos... Tal vez queremos matarla. Ey, ven para acá. No lo sé, realmente. Pero ahí está de nuevo el ojo. Probablemente tenemos que... Agarrar esto. Y... Pegarla a eso. O tal vez tenemos que lanzarlo desde una posición muy específica. Ah, sí. Era eso. Cualquier cosa, quedémonos de aquí atrasito. Por si venía... Alguien ahí. No sé por qué sentía como que este juego nos puede trolear de esa manera. Uh, logro desbloqueado. Zona de huéspedes. Vale, será toda una zona. De hecho, esta zona... Resultó bastante más sencilla. Me dio mucho menos miedo que las otras. O terror psicológico, si en sí lo prefieren. Creo que el hecho de que había muchas personas... Es curioso porque... Me da más... Eh... Digámoslo, miedo. No es exactamente miedo, pero tal vez terror. El estar así. En zonas en las que no hay nadie. A diferencia de esa zona que parecía... Eh... Estaba súper llena de personas. Eh... Vamos, obviamente... No son exactamente buenas personas. Pero por alguna razón... Le he quitado un poquito de suspenso. Creo que esa es la palabra. Suspenso al juego. Pero fue muy divertida. A decir, verdad. Esas partes de persecuciones me gustaron muchísimo. Oh, wow. Ya estamos como en... La casa de la japonesita geisha. Ok. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pareciera como si hubiera... Un hoyito ahí... Al que pudiésemos... Llegar, pero no. Ok. ¿Qué le diría? Tenemos que encontrar una llave. Oh, vaya el arte. Está cantando. Supongo que si nos ven... Corremos el mismo peligro que con cualquier otro. Personaje. Enemigo. Me gustaría saber cómo nos agarra esta. A decir verdad. Que supongo que lo usual... Llama muchísimo la atención este... Jarrón. Así que... De hecho, probablemente estaba dentro del jarrón. Ahorita que lo estoy pensando. Y nada más soy un tarado. Jarrón. 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 Realmente pensaba que iba a ser algo como... Romper el jarrón. Se iba a dar cuenta que estábamos acá. Y iba a venir a ese cuarto. Y tal vez la llave estaba de este lado. En algún lado en el que no hubiese visto. Pero... No. Relativamente más sencillo. De cierta manera. Ok. El aura se puso todavía más misteriosa. Después de que dejó de cantar. Así que... Todos los espejos están rotos. Oh, genial. También el de su cuarto en el que se estaba, entre comillas, viendo. Estaba roto. Así que... Tendrá algún problema con su rostro. Probablemente esta amiguita. Oh, genial. Oh, wow. Oh, Dios mío. Oh. Espera. Se hizo polvo. Es un fantasma realmente. Oh, wow. No puedo subir por acá. Vamos a descansar un poquito. Por si me vuelvo a corretear. ¿Por qué está viendo hacia arriba esta? Una de esas va a cobrar vida y me va a atacar, ¿verdad? ¿No? Ok. Siento que hay algo por allá. Pero no voy a ir a ver. Pero no voy a ir a ver. Eso se los puedo asegurar. Ok. ¿Hay algo? No puedo hacer nada con los cajones. La cámara está volteando un poquito hacia esta zona, pero... Ok. Podemos agarrar este espejo. ¿Tal vez llevarlo a algún lado por acá? ¿Tal vez llevarlo a la parte izquierda? Este espejo es el único que no está roto. ¿Tenemos que hacer que vea su reflejo, tal vez? ¡Ay, Dios! Ok. ¡Oh, wow! Utiliza la fuerza. La japonesita geisha, ¿eh? ¿Quién lo diría? Tal vez el lado oscuro. Vale. Algo tenemos que acercar del espejo. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que no se rompe! Si es un espejo, ¿no? Ok. Cae ahí. ¡Qué bueno que no se rompe! ¡Qué bueno que no se rompe! Tenemos que ir a la luz. ¿Y si me mata? ¡Oh, ok! Sí. La luz no le agrada mucho la luz. Agárralo, por favor. Vamos al centro porque no sé dónde va a salir la siguiente luz. Ok. ¡Corre, corre, 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 corre! Y voltearla a ver. Ok, cool. Vamos a decirme que es como cualquier jefe y la tercera es la vencida. Agarra rápido esto y vamos al centro. Ok. ¿Dónde va a salir? No, no es como todos los jefes. Maldita sea. Luz, 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 luz. Porque siento que me van a quitar la luz. Tengo que hacer algo más. Agárralo. ¡Oh! Otra vez aquí. ¡Oh, Dios! Ok. Ok. Ahora ya estoy siempre aquí. Ok. Vale. ¿Y ahora qué? Aunque así en verdad todavía tengo el misterio de... De qué es la oscuridad. Por cierto. Tenemos que ir hacia ella, supongo. O agarrar esa cosa que está en el suelo a la derecha. No puedo ir más rápido. Dios. No sé qué diablos es esa cosa, eh. Parecía una mujer, pero en este punto parece otra cosa. Que no puedo hacer nada con esto. No puedo ir hacia ningún lado. ¿Tengo que ir hacia ella? No quiero volver a hacer esa pelea. Es decir, verdad. Pero parece ser que tengo que ir hacia ella. Ya no puedo salir de este círculo, así que... De nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Wow! Lo sospeché un poquito porque... Creo que escuché un pequeño gruñido de estómago. ¡Oh, wow! ¿Absorbimos esa oscuridad? ¿Nos volvimos malvados nosotros? ¡Oh! ¡Oh! Pero realmente no pensé que... No lo fuéramos a comer. Realmente. ¡Oh! Estoy... Hay partículas de oscuridad alrededor... Nuestro. ¡Oh, wow! ¿Vamos a destruir todo? ¡Oh! ¡Oh! Esto me recuerda a Hunter x Hunter. Con Gun. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Todos! ¡Wow! esto me encanta podemos como vernos la luz tengo muchas preguntas se escuchan gaviotas, osea que tal vez ya estamos cerca de una isla o algo por el estilo los aposentos de la dama ok, el personaje ya sigue avanzando por su cuenta ok las puertas solo se abren si tenía la oscuridad supongo supongo que los amiguitos que abrazamos supongo que habrá muchos más si los salvamos pero solo salve como a 2, solo abrazé como a 3 parece ser es muy probable que si hubiéramos salvado más más hubieran aparecido en esta escena tal vez incluso con algún final distinto oh dios que de asira wow realmente no esperaba ese final realmente esperaba solo escapar y como por ejemplo no matamos a los cocineros no sabía que iba a pasar con la dama nos dieron como las dos muestras de que podía pasar con manos largas al cual literalmente le cortamos las manos y dudó mucho que haya sobrevivido a eso y los cocineros a los cuales solo escapamos de ellos así que no sabía que íbamos a hacer con la dama y comérnosla definitivamente no estaba en mis en mis predicciones sin mencionar que absorbiéramos sus poderes de alguna manera es un poquito extraño porque no sé si la dama tenía poderes o la dama en sí o sea tenía poderes me refiero a que como que ella los hubiera invocado o si ella en sí eran los poderes pero al final de cuentas absorbimos lo que sea que tuviese la dama o a la dama en sí y ganamos esos poderes de oscuridad y telequinesis la fuerza básicamente y destrozamos a todo lo que se puso en nuestro camino eso sí no fuimos exactamente vengativos porque podríamos haber claro que el final no hubiera sido tan creo que tuvo mucho impacto y fue bastante dramático precisamente porque fue relativamente corto y solamente nosotros caminando como el jefazo que somos ahora pero bien podríamos haber regresado y por ejemplo matado a los cocineros o o más de esas cosas pero realmente solo queríamos escapar y los poderes solamente eran como los medios para un fin pero vaya son es un final tengo que decirlo muy distinto y creo que da más impacto por el hecho de que éramos increíblemente débiles no teníamos absolutamente ningún tipo de poder ni control sobre la situación en la que estábamos y dio un giro completo de 180 al punto en el que literalmente éramos dios en ese desgraciado barco vaya es todo específicamente creo que lo que les dije al inicio de que no me encantan los juegos de de sigilo es porque es la verdad pero el final le dio un giro al juego tan drástico y te genera tantas preguntas y mucha intriga la intriga en general fue lo que más me gustó del juego las preguntas que te hacías acerca de todo lo que estaba pasando hacerme esas preguntas fue lo que más me gustó del juego conocer el trasfondo del lore así que obviamente ese final me dejó un gran sabor de boca de hecho todas las partes de sigilo es lo que menos me gusta y al final de cuentas el juego es como la mitad del tiempo sigilo más probablemente no es un juego difícil aunque sí hubo momentos en los que no tenían la mayoría de qué diablos hacer pero wow estuvo el final de nuevo específicamente estuvo genial sé que hay un Little Nightmares 2 tal vez cuando se da oferta podría comprarlo pero de nuevo sé que probablemente sea más de lo mismo en el sentido del sigilo específicamente así que no estoy 100% seguro de que lo quiera jugar específicamente pero al final me dejó con ganas de saber qué diablos pasó no sé si Little Nightmares 2 sea una precuela o una secuela pero tendré que ver el trailer al menos vale no puedo escaparme de los créditos para eso será así que la única cosa que falta de mencionar antes de terminar esto es que todavía no estoy seguro otra de las preguntas que me dejó es qué es ese vacío que había esos esos monstruos negros que había en un inicio que aparecían como gusanos lombrices esa era parte del poder que adquirimos al final era parte del poder de la dama era un ente completamente distinto o qué diablos de nuevo al final adquirimos ese extraño poder del vacío que también me recuerda mucho a Hollow Knight sin lugar a dudas pero realmente el juego no responde demasiadas preguntas y es una de las cosas por las cuales creo que ahora me interesa Little Nightmares 2 pero ya veremos después amigos sean excelentes entre ustedes sean excelentes con ustedes mismos muchas gracias por ver este video muchas gracias a los miembros del canal gracias a Aiden Sigma y Martin Camilo por ser los mejores y nos vemos muy pronto oh ok pequeña escena extra al final estamos en una especie de isla oh wow de hecho no podemos escapar aparentemente estamos en ok es un submarino no es no es un barco en sí parece ser curiosamente no tenemos forma de escapar en sí pero ahora realmente podrías decirse que somos el el capitán de este barco así que probablemente podemos ir a donde se nos antoje pero ok nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.